Imagínate que al ver los resultados de tus análisis te aparece una creatinina alta. Esto te sobresalta porque te han dicho que lo relacionan con problemas del riñón y en medio de esta preocupación quizás empiezas a buscar respuestas rápidas por internet y te encuentras con todo tipo de soluciones, desde tes o infusiones milagrosas hasta remedios caseros que te prometen limpiar tus riñones en unos pocos días. ¿Qué haría yo como médico si estuviera en esta situación? Si en una analítica me sale que tengo la creatinina alta. Hay una serie de acciones que son concretas y tomaría de inmediato y te adelanto que ninguna de ellas sería preparar un té o una infusión sin entender primero qué está pasando realmente con mi cuerpo. Por eso en este vídeo lo que voy a hacer es explicarte qué significa realmente tener la creatinina alta cuando debes preocuparte de verdad y qué puedes hacer con base científica sin alarmismos y sin falsas promesas. Porque hay demasiada confusión y cuando hay miedo la confusión puede llevarnos a errores importantes y porque cuando se trata de tu salud renal la información correcta puede marcar una gran diferencia. Vamos al tema. En primer lugar, ¿qué es la creatinina y por qué sube? La creatinina es una sustancia de desecho que produce tu cuerpo cada día, sobre todo por el funcionamiento de los músculos. Tus riñones lo que hacen es filtrar esta creatinina y eliminarla por la orina. Piensa en la creatinina como el humo que sale de la chimenea de una casa. Si ves mucho humo puede significar que la chimenea está obstruida o que tiene un problema. En este caso sería que los riñones tienen un problema. Pero también puede ser simplemente que están cocinando mucho dentro de la casa y por eso sale mucho humo de la chimenea. En nuestro caso podría ser por más masa muscular, por más consumo de proteínas y eso genera más humo sin que necesariamente haya un problema. Por eso un valor de creatinina alto o aislado puede ser un signo de enfermedad renal, pero no siempre. Habrá que investigar más. ¿Qué haría primero si mi creatinina sale alta? ¿Qué haría yo? Te lo digo en cinco pasos. En primer lugar, no tomaría decisiones basadas en un único análisis. Normalmente hará falta profundizar más. En segundo lugar, revisar si hay factores temporales que pueden haber afectado o pueden haber alterado el resultado. Puede ser deshidratación, ejercicio intenso, fiebre, medicamentos y otros. En tercer lugar, si fue una analítica de rutina o la pediste por tu cuenta, lo mejor es acudir al médico para repetirla en condiciones controladas. De ayuno, sin haber hecho un esfuerzo físico el día anterior, con una buena hidratación. Si te la pidió el médico por algo concreto, él o ella probablemente ya tendrán en mente los siguientes pasos que deben tomar. En cuarto lugar, pedir un perfil renal completo, no solo la creatinina. Ya he dicho que no es prudente basarse solo en este análisis para tomar decisiones. ¿Qué incluyo esto? La tasa de filtrado glomerular, es decir, cómo filtrar los riñones, es una medida interesante. La urea, el potasio, el sodio, otros iones, análisis de orina y más. También tener una lista de fármacos o medicamentos que estás tomando como antiinflamatorios, antibióticos o suplementos que podrían elevar la creatinina. Esto es importante tenerlo en cuenta y todo esto sería mi punto de partida. Ahora, imagínate que se confirma que la creatinina está alta. Lo siguiente es ver cuánto está de alta y por qué y sobre todo cómo está evolucionando en el tiempo. Te dejo una referencia rápida para que te hagas una idea. La creatinina normal en hombres es de 0,7 a 1,3 miligramos de cilitro, en mujeres de 0,6 a 1,1 miligramos de cilitro y a partir de 1,5 empieza a llamar la atención. Si sale por encima de 2, aquí ya tenemos que investigar más a fondo el problema. Pero cuidado, en personas mayores, en ancianos, puedes subir ligeramente sin que esto signifique que tienes un daño importante. Aún así, más que basarte en el valor puntual, nos tenemos que basar en la tendencia a lo largo del tiempo. Es decir, si tu creatinina estaba en 1 el año pasado y ahora está en 1,9, ahí sí que tendríamos que movernos más rápido e ir investigando. ¿Cuándo preocuparse de verdad si tienes la creatinina alta? Ya hemos dicho que si la creatinina está por encima de 1,5 miligramos de cilitro en adultos jóvenes, pero sobre todo a partir de 2 miligramos de cilitro, hay que investigar y empezamos a preocuparnos si esta creatinina alta se asocia a una tasa de filtrado glomerular baja, sobre todo por debajo de 60 de forma sostenida en el tiempo. También cuando hay proteinuria, es decir, pérdidas de proteínas en orinas, que un signo, ya dijimos que era el que esta fuera muy espumosa y esta espuma en la orina se mantiene durante el tiempo, es lo que nos hace pensar que puede haber proteinuria. También cuando hay síntomas como fatiga extrema, hinchazón persistente, una hipertensión que es difícil de controlar a pesar de que haces todo lo que te dicen, o cuando esto se asocia también a una pérdida de apetito. Pero esto no significa que no haya nada que hacer, al contrario. Lo que sí funciona para cuidar los riñones. Esto es muy importante porque no todo es blanco y negro, hay personas que están en fase 3 o 4 de enfermedad renal crónica que se estabilizan en cuanto a su función renal durante años, incluso que mejoran un poco. Pero esto es si hacen los cambios necesarios. ¿Y cuáles son estos cambios? Si yo tuviera la queratinina alta de forma confirmada, según los criterios que he comentado antes, lo que sí que haría es, primero y lo más básico, es controlar la presión arterial, el azúcar, el colesterol y el peso. Eso ya lo sabemos, pero muchas veces no sabemos cómo y es importante profundizar. Después lo que haría es comer menos sal y menos ultraprocesados en general. Dormir bien y moverme con regularidad, que esto es lo que se recomienda en general. Después mantener una hidratación adecuada, pero ha de estar adaptada a cada caso. Aquí hay un pero. Y es que beber más agua no siempre es bueno. Si tienes retención de líquidos por el problema del riñón o el corazón no está funcionando bien, bien, pasarte con el agua puede empeorar la situación. Por eso es importante el adaptarlo a cada persona. Habrá que hacer analíticas regulares, las que te digan, para ver cómo va tu evolución. ¿Y qué pasa con las proteínas? Pues ni demasiadas ni muy pocas. Si comes mucha carne, podrías estar sobrecargando los riñones. Pero si comes muy poca, pierdes masa muscular y eso también empeora la salud del riñón. Por eso el equilibrio es la clave. Hay que reducir de forma moderada las proteínas animales, sobre todo si se abusa de carnes rojas. Pero esto lo tendrá que ajustar un profesional. Sé que muchas personas buscan soluciones naturales. Y aquí entran los tés o las infusiones en general. Y la pregunta es si funciona. Algunos sí que tienen efectos positivos. Por ejemplo, el hibisco puede ayudar a bajar la presión arterial. El diente de león es un diurético suave. Ayuda a eliminar orina. El jengibre y la cúrcuma tienen efectos antiinflamatorios y pueden ayudar. El ajo tiene mil beneficios. Pero aquí va la parte que casi nadie dice. Que no todos los tés o infusiones son seguros para todas las personas. Si tienes el potasio alto, algunos de estos tés pueden empeorarlo. Si tomas medicamentos para la presión o para el azúcar, algunas infusiones de estas pueden interferir. Y si estás en fases avanzadas de insuficiencia renal, puedes necesitar restringir líquidos. Que es lo que he comentado antes sobre la hidratación. Así que si tomas un té o una infusión que sea con conocimiento y no porque lo viste en un vídeo o en un blog al azar por internet. Infórmate y pregunta a tu médico o a un nutricionista renal que esté especializado en estos temas. Y si decides probar alguno, empieza con dosis pequeñas, uno por uno y observa cómo responde tu cuerpo. Lo que yo no haría. Si yo tuviera la carotidina alta de forma confirmada, no me obsesionaría con bajar la carotidina como si fuera una cifra mágica. Lo importante es el conjunto de los síntomas con la analítica completa y ver cómo va la evolución. Lo que no haría tampoco es dejar mi tratamiento médico o dejar mis medicamentos sin consultarlo. Y no lo haría para sustituirlo por un remedio natural ni para automedicarme con plantas sin saber cómo afectan a mis riñones, a mi corazón o a mi sistema digestivo. Desde luego no tomaría test diuréticos sin controlar el potasio. Por eso es importante que el médico lo sepa o tu nefrólogo en el caso de que vayas al nefrólogo. No haría tampoco dietas extremas o ayunos sin supervisión ni utilizaría remedios milagrosos sin ningún tipo de supervisión. Y desde luego no confiaría en personas que prometen revertir una enfermedad crónica solo con una infusión o con un té y que no te explican los riesgos. Es decir, no me fiaría de vídeos que te prometen limpiar los riñones en siete días o cuestiones parecidas. Dicho esto, voy a responder algunas preguntas frecuentes que he visto en muchos comentarios. La primera es si la creatinina alta siempre significa una enfermedad renal y que hay daño en el riñón. La verdad es que no, no necesariamente. Y a veces puede ser una elevación de la creatinina que sea temporal. ¿Qué motivos puede haber que no sea en el riñón? Pues la deshidratación. Puede ser por una masa muscular elevada en deportistas, culturistas. Puede ser por consumo reciente de gran cantidad de carne o de proteínas en forma de suplementos. Puede ser por ejercicio físico intenso justo antes de hacer el análisis o el día previo. Puede ser por los suplementos de creatina que se usan en deporte. Algunos medicamentos como por ejemplo el fenofibrato, el trimetroprim, la cimetidina. Y también puede ser por algún tipo de enfermedad como por ejemplo la cetoacidosis diabética, que es una complicación de la diabetes. Puede ser por un hipertiroidismo grave. Puede ser por una raptomiolisis, por la edad avanzada misma. Es decir, porque hay una pérdida de la masa muscular y esto se refleja en aumentos de la creatinina. Y ayunos prolongados, puede ser por fiebres altas, por una obstrucción urinaria aguda y que no tiene afectación renal todavía, pero aumenta la creatinina. Es decir, hay múltiples causas y no necesariamente tienen que ser renales. Algunas de estas que he comentado pueden ser causas importantes. Es decir, que sean algún problema de salud importante, pero que no tiene que ver con el riñón. ¿Cuánto tarda en bajar la creatinina? No hay una regla, dependerá de las causas. Si es una causa reversible, como por ejemplo la deshidratación, la persona puede mejorar en unos días. También en las otras cosas que he comentado, que se debían a suplementos o a otras causas que sean temporales. En cambio, si ya hay un daño en el riñón, en la estructura del riñón, puede tardar semanas en mejorar o puede ser que se estabilice, pero que no mejore. Es decir, todo dependerá de la causa. Una pregunta frecuente es si todos los medicamentos para el dolor dañan los riñones. Y no, no todos los medicamentos para el dolor o analgésicos dañan los riñones. Tenemos los AINE, como por ejemplo el ibuprofeno, el dicrogenaco, el naproximo. Estos sí que pueden afectar los riñones, pero normalmente es cuando se usan de forma prolongada y a dosis altas. Después tenemos el paracetamol, que si se usa correctamente tiene poco riesgo renal. Tenemos los opioides, como el tramadol, la codeína, que en general no dañan directamente los riñones. Y después están todos estos analgésicos tópicos, es decir, que se ponen directamente sobre la piel, como parches o cremas, que estos tienen poco impacto renal. Y después también tenemos la aspirina, que a dosis bajas, que es lo que se usa con más frecuencia, no tiene un efecto sobre los riñones que sea significativo. ¿Cuándo aumenta el riesgo al consumir analgésicos? Cuando el uso es prolongado, a dosis altas, cuando además hay deshidratación, cuando la persona tiene ya una enfermedad renal preexistente, es decir, que ya tienes tocados los riñones, cuando tienes una edad avanzada, aumenta también el riesgo, y también cuando se combinan varios analgésicos entre sí. Entonces aumentaría el riesgo de que puedas tener alguna complicación en el riñón. ¿Se debe dejar de comer carne por completo si se tiene la creatinina alta con alguna afectación renal? Pues no se debe dejar por completo la carne si tienes esta creatinina alta, porque lo importante es moderar el consumo, pero no eliminarlo totalmente, excepto en casos que son muy específicos, pero con una indicación médica del nefrólogo o del especialista. Habrá que ajustar las porciones según el estadio de la enfermedad en el riñón, si es que la tienes. También priorizar las carnes magras sobre las que están más procesadas o las que son muy grasas. También distribuir el contenido de proteínas durante el día y mezclar también el origen de las proteínas, las de origen animal con proteínas de origen vegetal. Y después habrá, en algunos casos, recomendaciones específicas, pero que dependerán sobre todo del nefrólogo o del equipo que lleve a las personas con ya un problema renal diagnosticado. Pero la restricción extrema de proteínas sin estar supervisada médicamente puede dar problemas de malnutrición o de pérdida de masa muscular y esto sería contraproducente. Es decir, que aquí lo que hay que buscar es un equilibrio y no la eliminación total. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de fases en la enfermedad renal crónica? Los riñones sanos filtran unos 120 mililitros de sangre por minuto. Si nos basamos en esta capacidad de filtración, podemos clasificar la salud del riñón en varias fases. Simplificando, sería la fase 1 en la que los riñones filtran normalmente más de un 90% y no hay ningún signo de daño. La fase 2 sería la que tiene una filtración ligeramente reducida, que está entre un 60-89% y que no suele tener tampoco síntomas evidentes. La fase 3 tendría una filtración moderadamente reducida, entre un 30-59% y aquí es donde muchas personas reciben el primer diagnóstico. Tenemos la fase 4, que es más avanzada y que tiene una filtración severamente reducida, con 15-29% de filtración y esto ya requerirá una atención específica y una atención por parte especializada. Y después tenemos la fase 5, que tiene una filtración mínima, que es menos de un 15%, es una insuficiencia renal y normalmente necesitará diálisis o un trasplante. Es interesante conocer en qué fase estamos para determinar cuál es el tratamiento adecuado y cuál es el manejo correcto que puede ralentizar la progresión entre etapas e incluso en algunos casos mejorar un poco la función del riñón. ¿Se puede revertir una fase 4 de enfermedad renal crónica? Si hablamos de revertir una fase 4, debo ser honesto. O sea, no podemos hacer que los riñones dañados vuelvan a ser completamente normales. El daño establecido suele ser permanente. Pero, y esto es importante, sí que se puede lograr mejorías significativas del funcionamiento del riñón en muchos casos. Algunos pacientes podrían pasar de una fase 4 a una fase 3, lo que es una mejoría importante, real y valiosa. ¿Cómo se consigue esto? Con un enfoque integral, con un control estricto de la presión arterial y la diabetes, un ajuste preciso de medicamentos, con la alimentación adecuada, tener controladas las proteínas, como hemos comentado antes, pero no eliminarlas, con un manejo del potasio, el fósforo y el sodio y el calcio en la sangre, también con una hidratación apropiada y también evitando fármacos que dañen más los riñones. Si te interesa un vídeo en el que hable específicamente sobre la enfermedad renal crónica y sobre los diferentes tipos, el diagnóstico, el tratamiento, cuáles son las posibles causas, dímelo en los comentarios para así poder valorar si vale la pena hacer un vídeo específico. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.